Hablando de bocas, Chris Roberts, ¿sabes quién es? Sí, coño. El de Star Citizen. Hombre. A ver, Star Citizen. Madre de Dios. Yo no lo entiendo. Ha recaudado 500 putos millones de dólares. 500 millones de dólares. El juego aún está en alfa. Ya. ¿Consideras ya si puede hablar de estafa o aún no? Hay vídeos en internet que lo explican todo, además, y dices, a ver, es verdad que puedes jugar algunas cosas, que tienes el modo carreras este, que puedes... O sea, hay cosas que puedes hacer, pero este juego se está yendo a 10 años de desarrollo. Es el juego más caro de la historia. 500 millones. No sale nunca. Anunciaron el escuadrón ese con la cara de... Mark Hamill, ¿eh? Mark Hamill. Pero no sale, pero sí sale. Iba a salir hace 3 años, pero no sale, pero está terminado, pero ahora ya no. Han cambiado de estudio y ahora son más. Y es como, ¿pero qué está pasando? Algo muy raro. Hay algo raro, porque no estamos hablando de 10 millones ni 20. O sea, estamos hablando de cantidades de dinero ya, que es una locura. Entonces, yo no entiendo nada. Te lo juro, no lo entiendo. Y conozco gente que trabaja ahí. Ah, en... ¿Cómo se llama la compañía? No, de acuerdo. Pero que trabaja ahí, o sea, tengo un compañero que trabaja ahí. Hostia, ¿y qué te dice? No hablamos mucho. Pero que podría preguntarle. Pero aún así es como, tío, yo me creo que tú curres. Pero que al final los que toman decisiones están... Yo una noticia es que Chris Roberts es un pésimo organizador. A ver, es que se te viene de hacer dos barbaridades también. O sea, antes de eso intentó hacer otro que tampoco pudo. Como que también lo mismo, como que tiene ideas muy grandes que nadie le pone límites. ¿Qué ha hecho además de Wing Commander? Es nada. Ha hecho... Ya está. Wing Commander. Es que claro, hay gente que tiene la suerte, la habilidad de hacer una y viven de eso toda su puta vida. Vivir de rentas, vaya. A ver, 500 millones de dólares, lo siento mucho. Tienes que sacar algo sí o sí. Tío, saca un juego. Ya, saca el escuadrón este, que es un... Entre las single player y tal, y sigue haciendo otras cosas. Céntrate en eso, un año, acabalo y algo loco... Yo no sé, yo tengo la edición fundadores o no sé qué. Ah, tú eres un... Sí, pero igual pagué lo mínimo, rollo, 15 euros. No he vuelto a pagar nunca más. Y digo, tío, lo he probado un par de veces y digo, a ver... ¿Lo has probado? Sí. ¿Qué tal es? Es una puta alfa. Se nota, ¿no? Además, es que pasa tanto tiempo... Ese es el problema. Pasa tanto tiempo que está hecho con el CryEngine, que es el juego... ¿Con el CryEngine? Sí, claro. Juraría, me puedo estar equivocando. Creo que por lo menos empezaron con el CryEngine y tuvieron un montón de problemas, porque este motor estuvo pensado en su momento para shooters, porque es un motor alemán que hicieron para los Crysis, y tuvieron que modificarlo un montón, y no sé si al final han cambiado el Unreal Engine con el nuevo Unreal Engine, pero ahora vas a cambiar a otro puto motor en medio del desarrollo, que estamos tontos. No sé qué coño está pasando, no lo entiendo. Que sí, que yo no soy desarrollador de videojuegos, lo que tú quieras. Lo que sí sé es que le han dado 500 millones de pavos. A mí cuéntame las historias que quieras, da las volteretas mentales que a ti te de la gana. 500 millones, va a costar más que el GTA VI. ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué coño pasa? Porque una cosa es, yo qué sé, con temas de Kickstarter, que hay algún juego indie, que la gente da dinero, se juntan 60.000 dólares y al final no sale un juego. Vale, ok. Es una mierda, es una estafa, pero vale. 500 millones. Hay alguien muy rico en esa empresa. Definitivamente hay alguien que está ganando mucho dinero. 500 millones, tío. O sea, con eso puedes hacer la mayor superproducción que jamás haya visto en los videojuegos. ¿Cuánto habrá costado Ragnarok? ¿100? Claro. Imagínate, ¿eh? Y estamos hablando de un juego que va a ser triple, triple, triple A, y tienes a Star Citizen que no tiene ni nada. Hay un modo... ¿Y sabes que hay gente que está comprando naves por miles de euros? Sí, sí, sí. Se venden naves por... Así se financia el juego ahora. Con compra-venta de cosas, ¿no? Sí. De muelles... Y que compras una nave y la nave más barata vale 20 dólares y la más cara vale 10.000. Y tú, pues vale. Tener mucha fe en que eso va a funcionar, porque si el juego se va a la mierda... Yo no lo entiendo. La verdad, no lo sé. Es una cosa que me supera y sé que hay gente que se pone muy nerviosa con el tema Star Citizen y hay ultra defensores del juego y se van a poner muy nerviosos y demás. Hay defensores. Es que yo lo veo desde fuera, con las noticias. Hay una masa fuerte de gente que está... Sí, sí, sí. Hay gente que se va a poner muy loca cuando me... Star Citizen... Que cuando me escucha a mí decir cosas así. Como algo sagrado, ¿no? Sí, rollo... Esta es mi religión. ¿Por qué? Entiendo. Porque han hecho un investment de tiempo y monetario durante tanto tiempo que ya es como que te cuesta salir. Entiendo. Y como que... Como que dicen... Defienden cualquier cosa. Rollo... Es normal que esté así. Puedes jugar a un montón de cosas. Que es verdad. Igual en horas puedes jugar unas cuantas horas que te ofrece el juego. Vale. Pero está pulido. Pero no es un puto juego. No puedo empezar una historia y terminarla. No hay. No puedo hacer mil cosas. Incluso las partes que están en teoría súper bien hechas. Que hay cosas que están muy bien hechas. Creo que ya podías volar con tus amigos en una nave o no sé qué. Pues tiene problemas de físicas. Porque claro, estáis moviendo los dos por el espacio. Tienes que colisionar tu modelado con el suyo y la nave. Y tienes que aterrizar. O sea, mil cosas que son súper complejas de hacer en temas de cálculos tridimensionales. Que no funcionan del todo bien. O sea, mil historias. Aparte que prometieron que podías aterrizar en cualquier puto planeta. Es que prometieron cosas que dices que no puedes hacerlo. Deja de montarte películas. Tú has visto el No Man's Sky, la que se lió con ese puto juego. Y cómo lo han arreglado. Y cómo lo han arreglado a lo largo de años. Y prometían mucho menos que tú. Mucho menos que tú. Mucho menos. Pero ese es un caso muy extraño. Porque eso era una ruina absoluta. O sea, eso era para cerrar la compañía. Decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Además, el tío era muy Molinex. Sin murray. ¿Cómo lo ha arreglado? Y ole sus huevos y me quito el sombrero porque es... Recomiendo a todo el mundo. Hay un vídeo de Internet Historian. Que es un tío que hace como deep dive en estas cosas. No serán siete horas, ¿no? No, no. Y es un vídeo como de 40 minutos. Y enseña el por qué salió como salió. Y la recuperación. Increíble. Y gratis. Y cómo le forzaron la mano a Sinmurray. Que no le quita culpa, ¿eh? Al final, culpa tiene él por haber aceptado las condiciones de Sony. Que Sony les propuso... ¿Era Sony el...? Claro, Sony lo salió en físico. Y eso supuso sales en esta fecha. No se puede retrasar más. Luego se filtró. En fin. Mil historias. Que eso no les quita culpa porque al final ellos aceptaron un contrato. Y aceptaron unas fechas y bla, bla, bla. Lo que tú quieras. Pero explica y enseña mucho. A mí no me gusta Nomás Escape ni hoy día. Yo no lo soporto y me parece un mal juego hoy día. Por muchos motivos. Pero da igual. Valoro muchísimo. Por eso que ha hecho y su intención. Y tener la buena fe de hacer las cosas bien. Aunque no sea un juego para mí, han hecho lo que tenían que hacer. Y no es motivo de aplauso. No tengo que aplaudirle por hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? Porque la gente... Guau, lo ha hecho... Bueno, tío, me vendió un juego que no funcionaba. ¿Por qué te tengo que aplaudir? ¿Por qué me devuelvas mi puto dinero en forma de juego? ¿Estamos tontos? A mí no me gusta hoy día. Y me parece horrendo los menús. No, el menú es... Los menús, el crafteo... Hay mil cosas que no soporto. Es de las cosas menos intuitivas que he visto en mi vida. Y el juego tiene cosas espectaculares, pero es tan un poco intuitivo... Es cero intuitivo. O sea, los menús yo no soporto. Pero bueno, y explica cómo eso, cómo le forzaron la mano, y cómo él tenía intenciones de hacer muchas cosas, y cómo el tío es introvertido, el Sim Murray, iba a entrevistas y como que le forzaban un poco con las preguntas y la presiona, y decía cosas que tú le ves y no quería decirlas. Como Todd Howard, ¿eh? Bueno, Todd Howard, qué cabrón. Eso todo introvertido. Sí, sí. Se nota que va forzado, pero la suelta, ¿eh? Pero el cabrón las dice, cómo miente todo, ¿eh? Que me cae bien, me cae.